Bienvenidos a El Sueño Latino, acompañando a El Abrazo a la Serpiente de Colombia en su nominación al Oscar como Mejor Película en Lengua Extranjera. El film de Ciro Guerra ha hecho un recorrido impecable desde su lanzamiento. La película ha rondado por más de 70 festivales en menos de nueve meses de camino. Han sido 100 años de cine en Colombia, hay muchos pioneros que han abierto un camino y que no se les ha reconocido, pero gracias a ese camino es que se llega hasta acá. Lo más importante de esto es que abre el camino para que muchos espectadores alrededor del mundo vean la película. Que el colombiano se sienta orgulloso de su cine y de sus historias, eso para mí es como un motivo de orgullo muy grande. ¿Colombiano? No te pierdas los premios Oscar por TNT.